Hola, yo soy DxRKoNWO9, voy a hablar de KOF Argentina, este fulano dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, siempre, The King of Fighters es mejor que Street Fighter, y dice lo mismo, The KOF es mejor y Street Fighter es una mierda, yo mire todos sus videos y dice lo mismo, mira KOF Argentina, voy a decirte una opinión mio, a mi me gusta Street Fighter, me vale madre que Street Fighter es una mierda, a mi me gusta, a mi no me interesa que es una mierda, a los fans de Street Fighter no les importa nada si Street Fighter es una mierda, si les gusta como juega Street Fighter, y tu estas criticando a los fans de Street Fighter, eso, eso es ofensivo, es una burla para que les gusta jugar Street Fighter, eres muy famoso KOF Argentina, hiciste muchos videos en Youtube.com, ¿sabes cuantos usuarios tienes haciendo videos para ti? Tienes muchos, y tienes mucho que discutir, si así es, a mi me gusta Street Fighter, y cuando ves tu canal, tienes muchos comentarios en tu canal KOF Argentina, ahora no se como lo harás para resolver tu problema, pero, dices lo mismo, lo mismo, lo mismo, no, yo te he dicho muchas veces, en tus videos, los movimientos de KOF y de Street Fighter, son diferentes, diferentes ataques, diferentes técnicas, como, pero tu siempre dices lo mismo, y mira, ahí tienes usuarios bloqueados, es un predicador, pero no se como lo harás tu, bueno, eso es todo, adiós.